Este lunes 19 de abril 2021, Producciones Jai y Mr. Sombra te presentan En la casa de los sonideros, Ok Corral Night Club, de regreso desde la ciudad de Queens, New York El villano del sabor, Rigo y Pedro Mendel, Sonido Twix Sonido Twix Que suene, que suene, que suene, toda la banda Además de regreso el Mr. Mendoza, Sonido Sibonet, de Iván Mendoza Oye los voces bonitos, suena, que salen las guitarras, échale sabor, música, suene También de regreso desde la ciudad de New York, Sonido Fantasma USA, de Richard Rojas Vamos a ponerse abrazos, sentimiento Vamos a ponerse abrazos Y por primera vez en la ciudad de Indianapolis Los hermanos acá, y su sonido concert Además con su equipo de pantallas e iluminación Sonido Magic Star Cubrebocas requerido Boletos de preventa, solo 20 dólares Puertas abren 7 de la noche a 2 de la mañana Para más información al 317-452-6692 ¡Allá nos vemos raza!